After, early in the morning, down in the kitchen Hola, hola, bienvenido una vez más, continuamos 2. La manera en que tus hábitos moldean tu identidad y viceversa ¿Por qué es tan fácil repetir los malos hábitos y tan difícil desarrollar buenos hábitos? 3. Pocas cosas pueden tener un impacto más poderoso en tu vida que mejorar tus hábitos rutinarios A pesar de esto, es muy probable que el año entrante, por estas fechas, te encuentres repitiendo las mismas rutinas en lugar de estar haciendo algo mejor A veces tenemos la impresión de que es demasiado complicado mantener un buen hábito por más de unos días 4. Ello a pesar de nuestro más sincero esfuerzo y de los ocasionales estallidos de motivación 5. Los buenos hábitos como hacer ejercicio, meditar, diseñar un diario y cocinar parecen funcionar por uno o dos días, pero después se vuelven una molestia Sin embargo, una vez que tus hábitos están arraigados, parecen quedarse contigo para siempre especialmente los que no queremos A pesar de nuestras buenas intenciones, los hábitos poco saludables como comer comida chatarra, ver demasiada televisión, aplazar las obligaciones y fumar dan la impresión de ser imposibles de romper Cambiar tus hábitos es desafiante por dos motivos 1. Tratamos de cambiar algo que no es lo que debemos cambiar 2. Tratamos de cambiar nuestros hábitos de la manera equivocada En este capítulo voy a dedicarme el primer punto En los capítulos siguientes voy a resolver la segunda cuestión Las tres capas del cambio de conducta Resultados, procesos, identidad El cambio de conducta está formado por tres capas o niveles Un cambio en tus resultados, uno en tus procesos y uno en tu identidad Nuestro primer error consiste en tratar de cambiar algo que no es lo que debemos cambiar Para comprender lo que quiero decir, hay que tomar en cuenta que existen tres niveles en los que los cambios pueden ocurrir Imagínalos como las capas de una cebolla La primera capa incluye cambiar tus resultados Este nivel se relaciona con el cambio de los resultados Perder peso, publicar un libro, ganar un campeonato La mayoría de las metas que te propones lograr están asociadas con este nivel de cambio La segunda capa incluye cambiar tus procesos Este nivel se relaciona con el cambio de hábitos y sistemas Implementar una nueva rutina en el gimnasio Organizar tu escritorio para tener un mejor flujo de trabajo Desarrollar una práctica de meditación La mayoría de los hábitos que desarrollas están asociados con este nivel La tercera capa, la más profunda, incluye cambiar tu identidad Este nivel se relaciona con cambiar tus creencias, tu visión del mundo, la imagen de ti mismo Tus juicios acerca de ti mismo y de los demás La mayoría de las creencias, las suposiciones y los prejuicios que mantienes están asociados con este nivel Los resultados se tratan de lo que obtienes Los procesos se tratan de lo que haces Y la identidad se trata de lo que crees Cuando se trata de desarrollar hábitos perdurables Es decir, cuando se trata de desarrollar un sistema de un 1% de mejora El problema no radica en definir si un nivel es mejor o peor que otro El verdadero problema radica en la dirección que sigue el cambio La mayoría de las personas comienzan el proceso de cambiar sus hábitos Enfocándose en aquello que quieren alcanzar Esto los conduce a hábitos que están basados en las metas Hábitos basados en resultados Hábitos basados en identidad En los hábitos que están basados en resultados El enfoque está en lo que queremos lograr En los hábitos basados en identidad El enfoque está en quién queremos llegar a ser La alternativa apropiada es construir hábitos basados en cambios de identidad Con este planteamiento empezamos por enfocarnos en quién queremos llegar a ser Imagina dos personas que están tratando de dejar de fumar Cuando se le ofrece un cigarro a la primera persona dice No gracias, estoy tratando de dejar de fumar Suena como una respuesta razonable Pero esta persona todavía cree que es un fumador Que está tratando de llegar a ser una persona distinta Está esperando que su conducta cambie Mientras sigue manteniendo las mismas creencias La segunda persona rechaza el cigarro diciendo No gracias, no soy fumador Es una pequeña diferencia Pero esta afirmación indica un cambio en la identidad Fumar era parte de la vida anterior de la persona No de su vida actual Esta segunda persona ya no se concibe a sí mismo como una fumadora La mayoría de las personas Ni siquiera consideran cambiar su identidad cuando se deciden a mejorar Únicamente piensan Quiero ser delgado Resultado Y si me pego a esta dieta Seré delgado Proceso Establecen metas y determinan las acciones para alcanzar esas metas Pero ni siquiera consideran las creencias que dirigen sus acciones Nunca cambian la manera como se conciben a sí mismas Y no se dan cuenta de que su vieja identidad puede sabotear sus planes de cambiar Detrás de cada sistema de acciones hay un sistema de creencias El sistema democrático está fundamentado en creencias como la libertad El poder de la mayoría y la igualdad social El sistema dictatorial tiene una serie diferente de creencias Como la autoridad absoluta y la obediencia estricta Existen muchas maneras de convencer al electorado de votar en una democracia Pero tal cambio de conducta no tendría efecto en una dictadura Eso no es la identidad del sistema dictatorial El voto es una conducta que resulta imposible bajo un determinado sistema de valores Un patrón similar existe ya sea que estemos refiriéndonos a individuos, organizaciones o sociedades Siempre existe un sistema de creencias y suposiciones que moldean al sistema una identidad detrás de los hábitos La conducta que no es congruente con el yo no será duradera Puedes querer tener dinero, pero si tu identidad es la de una persona que consume en lugar de crear Seguirás siendo proclive a gastar más que a ganar Puedes querer mejorar tu salud, pero si tu prioridad es la comodidad más que el esfuerzo Seguirás prefiriendo relajarte y descansar más que entrenar Es muy difícil cambiar tus hábitos si no cambias las creencias subterráneas que te condujeron a las conductas pasadas que deseas cambiar Tienes una nueva meta y un nuevo plan, pero no te has transformado a ti mismo La historia de Brian Clark, un emprendedor de Boulder, Colorado, nos proporciona un buen ejemplo Desde que tengo uso de razón, siempre me he mordido las uñas, me contó Clark Empezó como un hábito nervioso cuando era joven Para luego transformarse en un indeseable ritual de arreglo personal Un día decidí dejar de morderme las uñas hasta que lograran crecer un poco Finalmente lo conseguí, con fuerza de voluntad Después Clark hizo algo sorprendente Le pedí a mi esposa que me programara una cita con la manicurista por primera vez en mi vida Dijo, pensé que si iba a empezar a pagar por mantener mis uñas en buen estado, no volvería a mordérmelas Y funcionó, pero no por razones económicas Lo que sucedió fue que la manicura hizo que mis manos por primera vez se vieran realmente agradables La manicurista dijo incluso que, fuera del hecho de que los bordes estaban mordidos Yo tenía unas uñas realmente sanas y atractivas De pronto comencé a sentirme orgulloso de mis uñas A pesar de que nunca había aspirado a tener unas uñas agradables Este hecho hizo la diferencia Nunca he vuelto a morderme las uñas desde entonces Ni siquiera he sentido deseos de hacerlo Y todo se debe a que ahora me enorgullece cuidar adecuadamente de mis uñas La forma máxima de motivación intrínseca de cuando un hábito se convierte en parte integral de tu identidad Una cosa es decir, soy el tipo de persona que quiere esto Otra cosa muy distinta es poder decir Soy el tipo de persona que es esto Entre más orgulloso te sientas de un aspecto particular de tu identidad Más motivado estarás de mantener y cultivar los hábitos que están asociados con dicho aspecto Si estás orgulloso del aspecto de tu cabello Seguramente desarrollarás una serie de hábitos para cuidarlo y mantenerlo en buen estado Si estás orgulloso del tamaño de tus bíceps Seguramente nunca te saltarás los ejercicios para fortalecer la parte superior del cuerpo de tu rutina de ejercicios Si estás orgulloso de las bufandas que tejes seguramente invertirás horas de cada semana a tejer Una vez que tu orgullo se involucra, naturalmente luchas con uñas y dientes para mantener tus hábitos El verdadero cambio de conducta es un cambio de identidad Puedes iniciar un hábito porque tienes la motivación para adquirirlo Pero la única razón por la cual lo mantienes y lo cultivas es porque se convierte en parte de tu identidad Cualquiera puede convencerse a sí mismo de ir al gimnasio o de comer saludablemente Una o dos veces Pero si no cambias el sistema de creencias detrás de tu conducta Será muy complicado comprometerse a mantener los hábitos a largo plazo Las mejoras solamente son temporales hasta que se convierten en parte integral de lo que eres La meta no es leer un libro La meta es convertirse en lector La meta no es correr un maratón La meta es convertirse en corredor La meta no es aprender a tocar un instrumento La meta es convertirse en músico Tus conductas suelen ser un reflejo de tu identidad Lo que haces es un indicador del tipo de persona que crees que eres Independientemente de que esto se dé a nivel consciente o inconsciente Las investigaciones han demostrado que una vez que una persona cree en un aspecto particular de su identidad Es más proclive actuar de acuerdo con esta creencia Por ejemplo, las personas que se identificaron a sí mismos como votantes Fueron más proclives a emitir su voto Que aquellas personas que solo manifestaron su intención de votar De la misma manera La persona que incorpora el ejercicio físico a su identidad No tiene que convencerse a sí misma de entrenar Hacer lo correcto es sencillo Después de todo, cuando tu conducta y tu identidad están completamente sincronizadas Ya no intentas lograr cambios de conducta Simplemente estás actuando como la persona que tú crees que eres Como todos los aspectos de la formación de hábitos Este también es una espada de dos filos Cuando trabaja a tu favor El cambio de identidad puede ser una poderosa fuerza de superación personal En cambio, cuando trabaja en tu contra El cambio de identidad puede ser una maldición Una vez que has adoptado una identidad Es fácil que tu lealtad hacia ella Influya en tu capacidad para cambiar Mucha gente avanza por la vida En medio de un adormecimiento cognitivo Siguiendo ciegamente las normas asociadas a su identidad Soy pésimo para seguir instrucciones No sirvo para despertarme temprano Los términos inconsciente y subconsciente Pueden usarse indistintamente para indicar ausencia de conciencia o pensamiento Incluso en círculos académicos Estas palabras con frecuencia se usan de manera indistinta sin mucho rigor Yo utilizaré el término inconsciente Porque es lo suficientemente amplio Como para abarcar al mismo tiempo Tanto los procesos mentales A los que no podemos acceder de manera consciente Como los momentos en los que simplemente no estamos poniendo atención A lo que nos rodea Inconscientemente Nos da una descripción de aquello En lo que no estamos pensando de manera consciente Soy malísimo Para recordar los nombres de las personas Siempre llego tarde Estoy negado para la tecnología Soy pésimo para las matemáticas Y miles de variantes más Cuando te has repetido a ti mismo una historia por años Es sencillo que te aferres a estas rutinas mentales Y las aceptes como un hecho Con el tiempo comienzas a resistirte a realizar ciertas acciones Porque crees que no son parte de lo que tú eres Se desarrolla una presión interna Para mantener intacta la imagen de ti mismo Y tú te comportas de manera consciente con tus creencias Encuentras todas las maneras posibles De evitar caer en contradicciones Con esa imagen que tienes de ti mismo Entre más profundamente estén vinculados a tu identidad Las acciones y los pensamientos serán más difíciles de cambiar Puede parecer cómodo creer en lo que tu entorno cultural cree Identidad de grupo O hacer aquello que sustenta tu autoimagen Identidad personal A pesar de que no sea correcto y te perjudique El conflicto con identidad es la mayor barrera Que puede enfrentar el cambio positivo a cualquier nivel Individual, grupal o social Los hábitos positivos pueden tener sentido a nivel racional Pero si entran en conflicto con tu identidad Vas a fracasar cuando intentes ponerlos en práctica Un día cualquiera Quizá te encuentres buscando excusas Para no cumplir con tus hábitos positivos Simplemente porque estás demasiado cansado O demasiado ocupado O demasiado abrumado O por un sinnúmero de pretextos distintos Al final, te das cuenta Sin embargo, la verdadera razón Por la cual dejas de cumplir con tus hábitos Es porque la imagen que tienes de ti mismo Se interpone en el cambio Esta es la razón por la cual No puedes aferrarte a una versión única de identidad El progreso requiere desaprender lo aprendido Para lograr ser la mejor versión de ti mismo Es necesario que edites constantemente tus creencias Y que actualices y expandas tu identidad Lo anterior nos conduce a una pregunta importante Si tus creencias y tu visión del mundo Desempeñan un papel tan importante en tu conducta ¿De dónde surgen en primer lugar? ¿Cómo es que construyes la identidad? Y finalmente ¿Cómo es posible enfatizar Los aspectos de tu identidad que te son útiles Mientras que gradualmente Elimina los aspectos que impiden tu desarrollo? Gracias por estar aquí Nos vemos en un próximo Bye Que tengas un excelente día